Reflejos oscuros Desvanecer de otros mundos Miedo completo Amanecer es que suelen Tronarse lentos Inmunidad de actos En un lineamiento Criterios que están por ahogarte Grita Y es que no es suficiente Como volver a despertar Enfrentándote a ti mismo Renunciando a tus alas Renunciando a la imposibilidad Y todo vuelva a pensar No son años irreparables Excusas, golpes degradantes Me dirás que se vuelven insensibles Vaya sin la razón que había Hasta donde seguir Hasta cuando morir Que hay de malos Y perdí Pero decidí Vanidad es un espejo Intentando disfrazar El miedo que un día se irá Las cosas que ya no estarán Obligado a seguir Sin caer vendido Sin caer vendido Y nada me revienta Todo se reinventa Todo llega al fondo Al final Mas بعد Que hay de malos Según la bienvenida Jefe de malos Sin caer vendido Con el camino Que hay de malos No son daños irreparables Excusas, golpes, degradantes Me dirás que se vuelven insensibles Pagas y largas con que al día Hasta dónde seguir Hasta cuándo morir Ya hay de malos y perdí Pero decidí